Te juro que te siento Te juro que te siento Te juro que te siento Aunque no digas nada No son esas caricias de perfecto idioma con que tú me hablas Te juro que ahora que estás a mi lado Que ya no tengo excusas para no creer Que ya no tengo miedo al saber que te amo Y que me quedaré Te juro más de lo que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Vámonos a besos Ven, recórame Y bésame Y dime de tus labios que quieres volver a casarme Y bésame Vámonos despacio y luego quédate Te juro más de lo que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Vámonos a besos Ven, devórame Y bésame Y dime de tus labios que quieres volver a casarme Y bésame Vámonos despacio y luego quédate 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 Vámonos despacio y luego quédate Por toda la piel Y bésame Y démonos la ropa Vámonos despacio y luego quédate Y démonos la ropa Que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame Y bésame Y bésame Bésame Y bésame Vámonos despacio y luego quédate Que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame Y bésame Vámonos a besos Ven, devórame Y bésame Y dime de tus labios que quieres volver a casarme Y bésame Y bésame Vámonos despacio y luego quédate Hey, devórame Y p'dérolelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias.